Vamos a escuchar lo nuevo, nuevo, caballeros Lo nuevo, nuevo del grupo Quintana se llama, se titula Enamorado de un fantasma Va para ustedes Vigente bailadora de Brooklyn A bailar todo el mundo Que, 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 que sabor Y de nuevo, mi carnalito el rubi, el de los infamosos del barrio En una casa muy vieja Dicen que vive en un fantasma Para los que la están pensando, saca a su pareja a bailar Vamos a la pista Todos a bailar Enamorado de un fantasma Este es el estilo y el sabor Y de nuevo, mi carnalito el rubi, el de los infamosos del barrio A casa muy vieja Dicen que vive en un fantasma Era el amor Que sabor Un tema de mi chamaco El Kiki El de los infamosos del barrio Puro Chalpetlahuas Guerrero Enamorado de un fantasma Video filmaciones ahorita mi carnal En el jardín Le veo su cara Dentro de la cama Suena Enamorado de un fantasma Las personas que gusten De fruta pueden pasar Ahí en la mesa principal ¡Qué sabor! Enamorado de un fantasma ¡Qué sabor! Para la familia Sotampa Un saludo Familia Huerta Familia Vázquez Familia Chiquitero Oye nomás como dice Enamorado de un fantasma Enamorado de un fantasma Enamorado de un fantasma En noche tras noche Que me va a pasar Y que me dice Que en el cielo Por siempre Así suena Nuevamente el infamoso Kiki Y todos los infamosos del barrio Hasta Chalpa Guerrero Así suena Así suena El saludo se va Hasta La cumbia sabrosa Para Yuride de Jesús De parte de Luis Villarreal El infamoso Yoshi El de los infamosos del barrio El saludo es para El sonido disco Ya se va la cumbia Y los infamosos del barrio Enamorado de un fantasma Lo nuevo del grupo Quintana Se va Y dale Y dale Música Y dale